Shalom Ubrahá, bienvenidos al estudio del Davi Omí de hoy. En el Drat Hashem vamos a estudiar la página 16 de nuestro tratado de Pesajim. Ya metidos de pleno en temas de pureza e impureza, que son temas bastante complicados porque en nuestros días no nos regimos con estas consignas, y por lo tanto a veces nos cuesta un poco entenderlo. Pero forma parte de nuestro estudio, una parte muy importante de todo lo que es el estudio del Shaz. En todos los tratados que vamos a estar estudiando vamos a encontrarnos temas que tienen que ver con la pureza y la impureza. Las bases las sentamos ayer, hablando de los diferentes niveles de impureza, y ayer nos quedamos en una discusión sobre el tema que está hablando si los líquidos se impurifican y si los líquidos transmiten impureza. Lo que nos dijeron ayer es que una opinión dijo que eran Daján, Daján quiere decir que eran puros, bien, y la remará quedó ayer en la respuesta de Kashia, es decir, tenemos una dificultad para el punto de vista que trajo todo esto que vimos ayer. Hoy volvemos a nuestra discusión entre Rabi Shmuel sobre la explicación de Rabi Yosif Ben Yoeser Ish Sererah, en cuanto a los líquidos, particularmente van a estar hablando de los líquidos que había en el Betamigdash. En el Betamigdash vamos a encontrar líquidos, por ejemplo, agua para limpiar la carne que se iba a ofrecer en el altar, o la sangre misma, había aceite, había vino en el Betamigdash. Bueno, pues nos están hablando específicamente de unos líquidos que estaban en un lugar llamado Betamitbahaim. Betamitbahaim es el lugar en el patio del Betamigdash donde se degollaban los animales. Y evidentemente ahí había sangre en abundancia. Entonces nos dice, Gufa, justamente, Rab Amar, dijo Rab, Dajan Mamash, Ushmuel Amar, Dajan, Miletame Tumatajerim, Abal Tumat Atsman Yeshlahen. Y aquí tenemos nuevamente esta discusión entre Rabi y Shmuel. Es decir, que los líquidos son Dajan, son realmente puros, y no se pueden purificar ni pueden transmitir impureza. Y Shmuel dice que son puros únicamente en cuanto a que no pueden transmitir la impureza a otro elemento, pero ellos mismos sí pueden percibir y recibir la impureza. Y nos explica la Gamara esa discusión. Dice, Rab Amar, Dajan Mamash, Rab dijo que son puros en todos los sentidos, Kasabartumat Mashkin, Midarabanat. Porque ¿qué es lo que piensa? Que la impureza que los líquidos reciben sobre ellos mismos, es decir, ellos mismos se impurifican, es únicamente un decreto rabínico. Mejigazdur Rabanan, Mashkin de Alma, y cuando vinieron a decretar los sabios la impureza sobre los líquidos, lo hicieron únicamente sobre los líquidos generales, pero Mashkin, Bet-Midbahayin, Bet-Midbahaya, lo Gazú, ahí sobre esos líquidos que iban a estar en el Bet-Amigdash, no vinieron a decretar, porque los sabios vienen a decretar una impureza, pero no la van a decretar dentro del Bet-Amigdash. Ushmuel Amar, y Shmuel, ¿qué es lo que opina él? Dajan Miletametumatajerim, es decir, que son puros en cuanto a que no transmiten la impureza a otro elemento. Abaltumatazman yeshlaen, pero una impureza propia sí que pueden adquirir. ¿Y por qué lo dice así? Kasabar tumat Mashkinatzman deoraita. La impureza que el líquido se puede impurificar puede él mismo quedar impuro, es por un decreto rabínico, perdón, de la Torah. Letamea jerimit de Rabbanan, pero para impurificar a otro elemento es únicamente por ley de los sabios. ¿Sí? Bejigazur Rabbanan, be Mashkin be Alma, aquello que recretaron los sabios es únicamente para todo tipo de líquidos. Pero los líquidos que iban a estar en el Betamikdash, Mashkin be'et midwahaya, lo gazur, ahí no decretaron. Bejigazur Rabbanan, le tamuye ajerim, le tumat ajerim, le tamuye ajerim, abaltumatazman yeshlaen. Entonces lo que nos dice finalmente, ¿sí? Que lo que decretaron únicamente, ¿qué iba a hacer? Que iban a poder, lo que decretaron los sabios, ¿qué fue? Sobre el hecho de impurificar a otros, pero la impureza propia sí que llegan a tener. Perdón, me olvido de compartir la página, y yo aquí hablando como si todo estuviese bien. Muy bien, ahí tenemos nuestro, nuestro lab de hoy. Muy bien. Yeshlaen, muy bien, estamos aquí. Amarle Rabuna Barhanina Levere. Le dijo Rabuna Barhanina a su hijo, que hay let le came de Ravpapa, ramele. Cuando tú vayas a ver a Ravpapa, pregúntale lo siguiente. Mi amar Shmuel, dajan, miletametumat ajerim, abaltumatazman yeshlaen. Dice, ¿acaso? Dijo Shmuel, que los líquidos, ¿sí? son puros en cuanto a que no transmiten impureza a otro elemento, pero que ellos sí pueden recibir impureza por sí mismos. ¿Sí? ¿Acaso? Entonces, si es así, vamos a encontrar que hay carne de los sacrificios, que va a estar en contacto con algún líquido de los sacrificios, y se van a impurificar. Kherikan, Kherikan, entonces tenemos un versículo, ¿sí? ¿Sí? Es decir, que toda carne que vaya a entrar en contacto con algo que esté impuro, no podrá ser comida. Quiere decir, que incluso que no se impurificó a causa de, que incluso aquello que no se impurifica, por causa de un líquido, pero de todas formas, toca en la impureza, ¿sí? Queda prohibido para ser comido. Responde la cámara y dice, Amar Rav Shisha, Bered Rav Idi. Dijo Rav Shisha, el hijo de Rav Idi, incluso los líquidos, ellos mismos, se pueden impurificar, y no invalidan la carne de los sacrificios cuando llegan a tocar en ella. Y de Abba a Rav Ibi Be Kodesh. ¿Por qué? Porque ese líquido llega a ser el Rav Ibi en Kodesh, es decir, carne o algún elemento que tiene santidad del Betamik Dash. Este líquido llegaría al cuarto grado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos visto que lo que es Kodesh, se puede llegar hasta el cuarto nivel de impureza. Y él mismo se impurifica, pero no puede impurificar a otro, porque es Pazul. Matkifle Ravashi, le preguntó a Ravashi, revive Kodesh, lo ikre. Es decir, acaso nosotros, esto no se parece. ¿Por qué? Porque el cuarto nivel del Kodesh, ¿sí? No está en un versículo explícito. Lo nikratame, no se llama Tame, sino que se llama Pazul. ¿Sí? La gen es no Pazul, va a ser Kodeshim. Por lo tanto, no puede invalidar la carne de los sacrificios. A Balhai, pero estos líquidos que se impurificaron, ¿acaso no se llama, la Torá no lo llama Tame? Es decir, dice el versículo, Behol Keli, ¿sí? Acher y Shate, en el cual vas a beber, yitma, se va a impurificar. Está utilizando la palabra Tame, debería haber, si fuese que es Revii de Kodesh, debería haber dicho Pazul, Yifzal. Entonces, la carne de los Kodeshim, que llega a tocar, tiene que prohibirse que se vaya a comer. ¿Por qué? Porque habría tocado algo que es impuro. Entonces nos responde, concluye aquí la Gemara también, y dice Kasia, efectivamente, también para este punto de vista, que trajo Rab, tenemos una dificultad. Muy bien, pregunta la Gemara, sobre lo que acabo de decir Rab. Tashma, ven y escucha esta enseñanza. Behol Mashke, acher y Shate, behol Keli, yitma, todo líquido que vas a beber, en cualquier utensilio, se va a impurificar. ¿Qué quiere decir? Está hablando de un Keli, jeres, de un utensilio de arcilla, que recibió la impureza de un reptil. Quiere decir, que el agua, que se encuentra dentro, se impurifica. Por lo menos, por lo menos, lo mínimo, es que ella misma se impurifica, reciba impureza por sí misma. Responde la Gemara y dice, mayitma, ¿qué quiere decir yitma? El versículo dice, se impurificará, ¿qué quiere decir? Yixir, no quiere decir que ella recibe la impureza, y se vuelve impura, sino que hace que pueda transmitir la impureza. Leaxir, la tumay, es decir, un elemento, para, no recibe impureza porque sí, sino que tiene que ser apto a recibir la impureza. ¿Bien? Como la mayoría de los elementos son, se hacen aptos para, de los alimentos, por ejemplo, se hacen aptos para recibir la impureza, a través de algún líquido. Por eso, cuando nosotros vamos a tomar en Pesaj, el carpaz, el apio, que vamos a untar en el agua con sal, o en el vinagre, ¿sí? Puesto que va a ser un alimento, que va a estar húmedo, nosotros tenemos que hacer antes netilat yadayim, porque los sabios decretaron, hay un decreto de Jaljamim, de que las manos de la persona siempre, se consideran que están, shenilatumah, en segundo grado de impureza, entonces no podemos tocar, este apio que está, húmedo, con las manos, sin haber hecho antes netilat yadayim. sin decir la veraja. Perdón, voy a poner en silencio mi teléfono. Bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que, cuando el versículo dice, que todo líquido, que está en el utensilio, yitmah, no se está refiriendo a que él adquiere impureza en sí, sino que hace que, el utensilio sea apto para recibir la impureza, yihshir. Pregúntale a la Gemara, yihshir. Esta ley, de que el líquido, hace apto, al alimento, o al utensilio, para recibir impureza. Eso ya lo sabemos, del principio del pasuk. Midehshadekra, shematle. Ya lo aprendimos. ¿Por qué? Porque dice, shenemar, mikola ojel, asher yajel, todo alimento que va a ser comido, asher yabó alaf main, sobre el cual va a recaer agua. Entonces, ¿por qué necesita la Torah ahora, de volver a enseñarnos esta ley? Una segunda vez. Responde la Gemara y dice, jad bitlushin, behad bimhubarin, dice, bueno, hay una diferencia. Hay veces que el agua está en su fuente original, y hay veces que el agua fue extraída de su fuente original, es decir, jad bitlushin, talush quiere decir arrancado, es decir, agua que no está en su fuente original, behad bimhubarin, en el agua que está en su lugar, por ejemplo, en un río, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustrigin, en realidad, necesito las dos enseñanzas. De yash me llenan, porque si hubiese aprendido solamente bitlushin, de las aguas que fueron separadas, ¿sí? Mishum de achchebinehu. ¿Por qué? Porque ahí, puesto que la persona los puso en un utensilio, estoy demostrando mi interés, ¿sí? Abalmehubarin, pero si están unidas al suelo, a su lugar, ¿sí? Es malo, voy a decir que no, que no van a hacer apto ese alimento para recibir impureza. Por lo tanto, nos enseñó el versículo también para las aguas que están unidas. Bihit, nan, mehubarin, y si dice solamente que hubiese enseñado solamente las aguas que están unidas al suelo, a su lugar original, ¿sí? ¿Qué es lo que yo habría dicho? Únicamente esas aguas son las que validan un elemento para impurificarse. Mishum de kaima beduchtayhu. ¿Por qué? Porque se encuentran en su lugar de origen. Hashibe. Entonces, por lo tanto, tienen una importancia como para poder impurificar o hacer que algo se impurifique. Abal tlushin, es malo, pero si están fuera de su lugar, diría que no. Y por lo tanto, sirige, también necesito este segundo pasuco. Pregúntale a la cámara. Tashmama, ven y escucha. Ahmayanubor, migbemayim, y etahol. Dice el versículo. Pero un manantial o un pozo, un lugar donde se reúnen las aguas, será puro. Entonces, ¿qué entiende la Gemara? ¿Sí? Que este versículo viene a decirnos que las aguas que se encuentran en el lugar de su origen, que donde están Mejubarim, están unidas al suelo, no reciben impureza. ¿Es así como entiende Rashi? Entonces dice, responde la Gemara y dice, ma yietahor. ¿Qué quiere decir que yietahor? Será puro. Mitum ato. No está hablando que las aguas no reciben impureza, sino que está diciendo que la persona que entra dentro de esas aguas, va a purificarse de su impureza. Es decir, el concepto del Mikve. Muy bien. Vuelve la Gemara. ¿Por qué? Porque viene a explicar la opinión del Pazuk. Es decir, según Rab, el versículo dice, que todo líquido que se va a beber en un utensilio, yietahor se va a impurificar. ¿Para qué? Para enseñarnos que incluso las aguas cuando están separadas, hacen apto el utensilio para recibir impureza. Y pregunta, y las aguas que están fuera de su lugar de origen, ¿acaso vienen a hacer apto algo para recibir impureza? Dice no solamente que son puras, es decir, que no reciben ellas impureza, sino que además no hacen a los elementos aptos para recibir impureza. Y del hecho, de que el hecho de que se puede recibir, ¿por qué? ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque el hecho de que el agua haga que un elemento reciba impureza, es únicamente por un decreto de rabínico. Entonces dice así, responde a la Gemara y dice, tirguema, es decir, vamos a explicar esta enseñanza de rabiosis y de rabigenina, al dam, con la sangre, ¿qué le pasa a la sangre? La sangre que hay en los sacrificios, no hace que un elemento reciba impureza. Pero el agua, siempre va a hacer que un elemento reciba impureza, por ley de la Torah. De Amar, Rebihai, Jiyabar, Abba, Amar, Rebihonan, dijo Rebihia, Baraba, el nombre de Rebihonan. Menay, le dam, Kodashim, Sheenomachshir. ¿Cómo sabemos que la sangre de los sacrificios no hace apto algo para recibir impureza? Sheenemar, dice el versículo, nos habla que cuando se hace la shejita de un animal, así es la ley hoy en día, cuando un shohet hace shejita de un animal, la sangre hay que dejarla que se vierta sobre la tierra, y después hay que taparla, lo que se llama Kisui Adam. ¿Bien? Entonces, dice la Torah, Alar es nishpehenu kamayim, y explican el versículo y dicen, damshen nishpach kamayim, makshir, es decir, la sangre que se vierte como el agua, esa es la sangre que hace apto algo para recibir impureza. Es decir, normalmente sabemos que la sangre es uno de los siete líquidos que hace un elemento apto para recibir impureza. Pero no toda la sangre, lo que nos están diciendo aquí es que la sangre de los sacrificios, ¿no? ¿Por qué? damshenu nishpach kamayim, la sangre que no se vierte, perdón, ya pasamos de página, aquí, la sangre que no se vierte como el agua, enamashir, no hace un elemento apto para recibir impureza. ¿Por qué? Porque la sangre del sacrificio, ¿bien? No se vertía sobre el suelo. Lo que se hacía, cuando se hacía la shejita, se tenía un recipiente en el cual se recibía toda la sangre. ¿Por qué? Porque después la sangre iba a ser vertida sobre el altar o salpicada sobre las paredes del altar. Entonces vino a preguntar, ¿sí? Rab Shmuel Barami, ¿veredam hatamsit? Ah, y entonces, ¿qué pasa con el damatamsit? Bueno, en realidad, toda la sangre es recibida efectivamente en un recipiente, pero hay una parte del animal que no se recibe dentro de ese recipiente. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ya el animal muere, ¿sí? Y aún así, el animal cuando ha muerto, sigue cayendo sangre y se vierte sobre el suelo. Dice, de Nishpach Kamayim, este damatamsit, sí que se vierte sobre el suelo. Es decir, repitimos, el damatamsit, es la sangre que sale del animal una vez que el animal ya murió. ¿Bien? Entonces, y aún así, esa sangre que se vertió realmente como agua, no hace apto que algo reciba impureza. Amar, le dijo Rav Zera, le dijo Rav Zera, a Rav Shmuel Bar Ami, y ne le damatamsit, de afilu bejulim name lo machshir. Dice, Anach, perdón, Anach le damatamsit, es decir, deja de lado el damatamsit, porque ni siquiera, para un elemento que no tiene santidad, es decir, algo que es julín, tampoco hace apto algo para recibir impureza. Y dice así, Kibla miné Rav Shmuel Bar Ami, así es como recibió Rav Shmuel Bar Ami, de Rav Zera. Mishum de Amar Rahmaná, porque dijo la Torah, Rak hadag mi leviltí a hol hadam, ki adam u anafesh, la Torah nos dice en Vayikra, dice, pero solamente ten fuerza de no comer la sangre, porque la sangre es el alma. Y explican el versículo y dicen, únicamente, dam, she anefesh yotseaboh karuidam, únicamente la sangre, con la cual sale el alma del animal, a eso se le llama sangre. Pero si el animal ya murió, es decir, la primera sangre, cuando se deshuella el animal, la primera sangre que sale, con la cual el animal va a morir, eso es lo que se llama dam. Pero la sangre que quedó residual, este dam tamzid, no se le llama, por lo tanto, no recibe el nombre de sangre. Dam she anefesh yotseaboh, la sangre con la cual no sale el alma, porque el animal ya murió, enon karuidam, no se llama sangre. vuelve la Gemara a preguntar, sobre la opinión de Rab, sobre los líquidos de los Kodashim, que son totalmente puros. Tajma, ven y aprende lo siguiente de una veredita. Dam she anitma vezarko, una sangre que se impurificó, y fue rociada sobre el altar. imzarak sila, salpicobe shogeg, por inadvertencia, ursa. De todas formas, el korban, sí, es aceptado como expiación para sus dueños. Abad zarcove medir, pero si el Kohen la salpicó, a sabiendas de que estaba impura, lo ursa, entonces la sangre, el korban no funciona, no sirve como expiación para el que lo trajo. ¿Bien? En realidad, vamos a tratar de entender cómo habría que leer bien este pedazo. ¿Por qué? Porque dijimos, Dam she anitma, la sangre que se impurificó, vezarko vezhogeg, o vezarko vemezir, y la roció, por inadvertencia, o a propósito. O a lo mejor hay que leer, Dam she anitma vezarko, la sangre que se impurificó, y la salpicó, si fue bezogeg que se impurificó, o si fue bemezir que se impurificó. ¿Bien? Vamos a tratar de entender después de la Gemara cómo sería la forma correcta. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos dice ursa, ¿qué quiere decir ursa? Que esa sangre, ese korban va a ser aceptado y va a ser válido. ¿Por qué? Porque dice que el tzitz del Kohen Gadol es Mejaper. Así vamos a ver ahora. Es decir, el Kohen Gadol, entre sus vestimentas, tenía una diadema. De oro, en la cual ponía Kodesh Lashem. Y esa diadema venía a Lejaper, venía a expiar las transgresiones. Dice así, Mide Rabbanán, responde a la Gemara, y dice, la impureza que está recordando aquí, es decir, que se impurificó esa sangre, es Mide Rabbanán. de lo que rebilló Siben Yóezer y Shereda, es decir, no es como aquello que dijo, Rabilló Siben Yóezer, de la ciudad de Shereda. Que llegó a decir que los líquidos de Beta Midbahain no reciben impureza. Pero que únicamente los hajamim decretaron que incluso los líquidos de los Kodashim pueden llegar a recibir impureza. Otra pregunta, sobre el punto de vista de Rab, dice, Tajma, ven y aprende lo siguiente, Sobre qué expía el tzitz, esta diadema. Para permitir, para hacer válido un korban, un sacrificio que se invalido. Al dam, por la sangre, al abasar, por la carne, al ajélef, por la grasa, que se impurificaron. Ya sea que fue, que se impurificaron a propósito, o por inadvertencia. Ben Beones, Ben Beratzon, ya sea que lo que se hizo voluntariamente o por causa de fuerza mayor. Ben Yahid, Ben Betsipud, ya sea que sea una ofrenda personal o una ofrenda de todo el pueblo. ¿Sí? Entonces, explica que la sangre de los korbanot puede llegar a impurificarse. Es decir, acabamos de ver qué dijo. ¿Sobre qué expía el tzitz? Dijo, sobre la sangre, sobre la carne, sobre el sebo que se impurificó. Ah, entonces la sangre se puede llegar a impurificar. Entonces, ¿cómo responde? Y dice, Mide Rapanan, nuevamente aquí también vamos a explicar que esa sangre se impurificó por un decreto rabínico. Udelo, y que no está enseñando esto como rabiyosí bin yoézer, ish sereda. ¿Bien? Muy bien. Tenemos otra pregunta para Rad. Y nos dice nuevamente, nos dice Tajma. ¿Qué es el tzitz? 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 Tajma. Ven y aprende lo siguiente. Benazá aaron et abona kodashim. Es decir, cuando nos está hablando del tzitz, de la diadema, la Torah nos dice, y Aarón portará o cargará con la transgresión de los kodashim, de los sacrificios. Es decir, que a través del tzitz, de esta diadema, se va a permitir aquello inválido o aquel pesul, aquella cosa que ocurrió con el sacrificio que lo hizo inválido. Le explica la Gemara y dice, de jíez de Abón 1c, ¿qué transgresión va a cargar, como que va a reparar? Y Mabón Pigul, si estamos hablando de que es el Pigul, dijimos que era el Pigul, que cuando en el motivo, en el momento en el que se hizo el corban, la ofrenda, la intención del congadol era una intención errónea. Es decir, que por ejemplo, que en el momento en el que estaba ocupándose de este sacrificio, él pensaba, el cohen, comer este sacrificio fuera del lugar donde lo puede comer. ¿Sí? Los diferentes tipos de sacrificios que se llevaban al Betamigdash, cada uno tenía un lugar específico en el cual se podía comer. Algunos solamente se podían comer dentro del Betamigdash. Otros dentro de Yerushalayim. Y otros se podían comer en cualquier lugar. Es decir, por ejemplo, si se traía una ofrenda que solamente se podía comer en Yerushalayim y el cohen mientras lo estaba ofrendando estaba con la intención de comérselo fuera de las murallas de Jerusalén, ese sacrificio se llama Pigul. ¿Bien? O a lo mejor, perdón, si es respecto al Pigul, que Bar Neymar ya fue dicho en la Torah, lo yeratse. Es decir, que un corban que es Pigul no hay forma de validarlo. No tiene Takana. Veimabon Notar y si estamos hablando de la transgresión del Notar, es decir, que ese sacrificio que solamente se podía comer durante, por ejemplo, un día y una noche y quedó al día siguiente. ¿Sí? Y entonces, en el momento en el que el cohen está haciendo la bodá, está haciendo el servicio divino con ese sacrificio, él pone su intención y está pensando de comérselo fuera de su tiempo. Haréke Bar Neymar ya fue dicho, lo yerashet no será considerado. Es decir, tampoco tiene arreglo. El tzis tampoco es fía por él. Entonces, a él no lo sé. Entonces, acá no vamos a estar diciendo que lo que el tzitz viene a reparar, es la impureza, es el pecado o la transgresión de la impureza de ese sacrificio. Entonces, explica, la Gemara y dice el motivo de que esta, de que, de esto, de que va a estar reparando la transgresión de la impureza más que el resto de las otras transgresiones, ¿sí? Y que eso es justamente lo que espía el tzitz. ¿Por qué? Porque yutra miklala betzibur. Porque está permitido a priori de ofrecer ofrendas del tzibur, del, de ofrendas de todo el, de todo el pueblo betumá, estando impuro. bejen, de la misma manera, bejeban, perdón, que la Torah permitió en cuanto a la impureza sobre este tema, también permitió en el, en el sacrificio personal, ¿sí? Y en este caso, es el tzitz el que va a reparar estas circunstancias. Entonces, explica la Gemara y dice, no, no necesariamente tiene que ser la impureza de la sangre. La Papa dijo, dijo, lo que viene a expirar el tzitz es la impureza de los que matzim, que es el que matz, el, el cómetz, perdón, el cómetz es una, un puñado de harina que se separaba, por ejemplo, en la ofrenda de la minja. Bien, entonces, dice, no, lo que vino a, a permitir es este cómetz que estaba, si llega a estar impuro. ¿Sí? Es decir, que si se llevó a impurificar la persona que lo vino a quemar, el tzitz vino a reparar esta circunstancia. Bien, entonces, no quedó que, que esta enseñanza venía en contra de esto último que estábamos diciendo. Muy bien, otra pregunta para Rab. Tashma, ven y aprende. Vamos a aprender de unos versículos del profeta Haggai. Haggai es un aví menor que tiene solamente dos capítulos. Bien, Haggai es uno de los profetas que vivió lo que se llama Shiba Tzion, el retorno a Tzion. Bien, y la reconstrucción del Betamigdash. Bien, entonces Haggai, justamente, estamos llegando a la época, dice el libro de Haggai, el día 24 del noveno mes, es decir, la víspera de Hanukkah, pero todavía no había ocurrido Hanukkah, porque estamos hablando antes de la reconstrucción del segundo templo. ¿Sí? En el segundo año de Dar-Yabesh, fue la palabra de Hashem a Haggai, el profeta, y le dijo, estoy leyendo en el Tanakh directamente, así dijo el Dios de todos los ejércitos, pregunta a los Kohanim sobre las leyes de la Torah, es decir, Hashem le dijo a Haggai, hazles un examen, ¿por qué? Porque vamos a reinstaurar el servicio divino en el Betamigdash, los Kohanim van a tener que volver a trabajar en el Betamigdash, y tienen que conocer bien las leyes de pureza e impureza, es decir, hazles un examen, y entonces, ¿qué dijo? hen yisa'ish besar kodesh, biknaf bikdo, venaga biknafo, el halechem, vel anazid, vel ayayin, vel shemen, vel maachal, hayigdash, acaso, perdón, una persona que está llevando besar kodesh, carne de un sacrificio, en una esquina de su prenda, y va a tocar con su esquina, ¿sí? vamos a ver que en realidad está hablando de un reptil, ¿de acuerdo? Pero nuevamente la Torah siempre y el Tanaj hablan en un lenguaje la shoma aliá, como vimos al principio del tratado, ¿sí? Entonces va a tocar con este kenafó, con esta esquina, ¿sí? Por eso hablamos que está hablando del reptil en sí, porque si fuese con la prenda en sí, toda la prenda estaría ya impura, y entonces me da igual con qué parte de la prenda toque, y entonces va a tocar el pan, o las lentejas, o el vino, o el aceite, ¿sí? O cualquier tipo de alimento, ¿sí? Entonces, ¿acaso esa persona va a estar impura? ¿Estos alimentos van a estar impuros? Y les respondieron los kohanim, lo, le dijeron no, ¿sí? Vayome al hagay, y dijo hagay, im yigá temen nefesh, bejol ele, hay yitma, ahora si un temen nefesh, una persona que estuvo en contacto con un muerto, toca alguno de estos elementos, ¿acaso se van a impurificar? Vayan no a kohanim, vayomeru yitma, los kohanim le dijeron si se va a impurificar. Vayan, hagay, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Pasaron el examen o no pasaron el examen? Ayan, hagay, la yomer, dijo hagay, ken haamaze, vejen agoyaze, lefanai neumashem, vejen kolma aseye dehem, asher yikrebu, shem temehu. Es decir, así es este pueblo, y así es esta nación delante de Hashem, dice Dios, y todos los actos de sus manos que ellos van a ofrecer, ¿sí? Va a ser impuro. Es decir, señores, habéis fallado el examen, está muy mal. ¿Por qué? Porque la pregunta de Hagay justamente es sobre el cuarto nivel de impureza que dijimos que sí que aplicaba a los kodashim, ¿bien? Y ellos, los kodashim, le dijeron no, y cuando le vino a preguntar entonces si es con el contacto de un teme nefesh, ¿sí? Y ahí le dijeron sí, no, también, en el otro caso también era la respuesta sí. Entonces dice así, Tashma, ven y escucha. ¿Qué dijo Hagay? ¿Sí? Les pregunto, es decir, he aquí una persona que está llevando besar kodash, dijimos que se refiere a un sherex, a un reptil impurifica. viknaf begado benaga bekenafo el aleje. Es decir, con la parte del vestido en el cual se encuentra este reptil, ¿sí? Es decir, con el reptil mismo llega a tocar el pan o las lentejas y el pan toca las lentejas, perdón. Ve la yayin y las lentejas tocan el vino, ¿sí? El vino que se vertía sobre el altar y el vino está en contacto con el aceite que también se vertía en el altar. Ve el kol majal o toca cualquier, el vino toca cualquier tipo de alimento. ¿Acaso el último se va a impurificar y se va a hacer cuarto nivel de impureza? Y le dijeron los kodani, le dijeron no, le dijeron no, no se va a impurificar. Entonces, vamos a seguir un poquito en la página siguiente y mañana para acabar el tema, esta historia de Haggai. Ve Amar Rab, dijo Rab sobre este versículo, Ixtabash kahane, los kohanim se equivocaron cuando dijeron que el aceite que es cuarto de kodesh, ¿sí? Cuarto nivel de impureza, era puro. Bekashe, tenemos una dificultad, shere shemen veyayin, sheldan nezahin, he mashke kodashin, estos vinos y estos aceites que iban a ir sobre el altar se llaman mashke kodashin, es decir, justamente lo que dijimos que no recibían impureza. Entonces, ¿por qué dijo Rab que se impurificaron? Hare mashke kodashin, agente horim legam, le da ato, los líquidos de los sacrificios eran puros, eran totalmente puros según su punto de vista. Responde el remaray y dice, mi dihutama el alerrar. Dice, ¿acaso toda la pregunta no es únicamente según el punto de vista del Rab que dijo que los líquidos de bet mit bahaya del bet amikdash son teorim totalmente? Humidah amar shikwanim tau y por eso dijo que los kodashin se equivocaron. Le da ato en zekashe según su punto de vista no hay dificultad porque mishum sherab mashke bet mit bahaya tane. Es decir, Rab enseñó que esos líquidos que no reciben impureza ni se impurifican ni pueden transmitir la impureza son los líquidos de bet mit bahaya. ¿Qué es med mit bahaya? Dijimos, el lugar donde se degollaban los animales en el bet amikdash. Aval, pero mashke bet mad beaya metame. Pero los líquidos que van sobre el mad bejah mad bejah es el altar. Los líquidos que van sobre el altar sí se pueden llegar a impurificar por una impureza de rabanán y por lo tanto les dijo Rab que se equivocaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían que haber dicho que el aceite también se podía llegar a impurificar a pesar de que estaba en el cuarto nivel de impureza y por eso estamos viendo no hay problema para Rab porque Rab está hablando que los que no reciben impureza son los líquidos de bet mat bejah del lugar donde se degollaban los animales pero los líquidos de mit bajaya de mat bejaya perdón esos sí que se pueden llegar a impureza porque van sobre el altar. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos veremos mañana para continuar con la página 17.